Eso me preocupa más todavía a mí en lo personal, porque entonces cuando Trump dice que ese país, si él llega a la presidencia en su primer día, va a haber la deportación más grande que jamás se haya visto, tiene razón y también tiene razón cuando dice que va a meter mano a México ahora sí, ¿cierto? Yo creo que ahora sí, el propio, mira, cuando un político como Donald Trump se coloca en el extremo de la derecha, ya es muy difícil que pueda regresar hacia el centro, sobre todo teniendo en cuenta que ya no estaría en el poder Andrés Manuel López Obrador. Va a ser realmente un hueso duro, duro de roer para quien gane las próximas elecciones. Yo sospecho que va a ser Claudia Sheinbaum y si resulta reelecto, Donald Trump realmente se nos viene un escenario muy complicado, muy complicado. Hay que tener en cuenta que Trump practica, comulga con una política exterior completamente distinta a la que venía desarrollando, implementando Joe Biden, que desde mi punto de vista, yo en lo personal estoy muy, muy tremendamente decepcionado con Joe Biden. Creo que Joe Biden se ha pecado de timorato, de débil, la edad, los rumores de enfermedades, como por ejemplo, problemas mentales. Eso realmente está causando resquemor entre la base demócrata. Hay un gran temor de que a pesar de las causas que tiene pendientes Donald Trump va a conquistar la Casa Blanca. Claro, eso si no lo frena Nicky Halley en New Hampshire, eso si no se le atraviesa una sentencia con días, años de cárcel, cosa poco probable. Pero en fin, yo creo que estamos ante un terreno inédito, querido Paco, y yo creo que el gobierno de México tendría que preocuparse quien esté al frente. Fíjate, si me apuras un poco y si me preguntas a ti, ¿quién te parece que sería una mejor opción para estar al frente del gobierno de México bajo una presidencia de Trump? Bueno, sin lugar a dudas, sin lugar yo te diría que Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum es una mujer muy inteligente y en cambio Xochitl Galvez pues es una cabeza hueca que le aceptaría todo a Trump sin rechistar. Yo creo que en ese sentido, si es Donald Trump el próximo presidente de Estados Unidos, estamos perdidos si tuviéramos de presidenta a Xochitl Galvez. Te lo digo porque con conocimiento de causa, porque Xochitl Galvez ha dado muestras más que suficientes de que está incapacitada para ser jefa de Estado, sobre todo en coyunturas tan complicadas como las que podrían ocurrir en este mismo año. Jaime, mira, no, yo estoy de acuerdo contigo.